¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Kuki! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Están contentas! ¡Están felices, ¿verdad? ¡Cocorro! ¡Ay, mi chica! ¡Ay, mi chica! ¡Están contentas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Están contentas? ¡Trini! Trini quiere sentarse también Rolo, siéntate Bruja, siéntate Sienta, sienta No sabe todavía, no sabe, poco a poco No, Rolo, Rolo, no Esto es para ella ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien!